Muy bien, chicos, Paquiri que se va mañana de mi corro de vacaciones. Yo me arranco las vacaciones, es mi último día, chicos. Así que, pórtense bien, háganme las cosas sencillas, por favor. Sí, sí. ¿Cuándo volvés? Lo más importante es cuándo volvés. Si no la gente se pone nerviosa. Cuando uno se va, ¿cuándo volvés? Junio vuelvo. No. Atrevido. No, vosotros. Capaz que no estamos. No, claro. No te atrevas. No, no te atrevas, eh. No te atrevas, Corbeta. Vuelvo rápido, vuelvo rápido. No, 10 días, 10 días. Ah, bien, perfecto. ¿Hábiles? Siete días hábiles. Siete días hábiles, Val. Claro. Es que uno cuenta así, ¿viste? Cuando trabajas todos los días, son siete días hábiles. El paso a la vida adulta es aprender a contar días hábiles, ¿viste? Claro, sí, sí. Es como el cambio. Chicos, atención. Esta receta es 100% nacida y creada acá del Instituto de Colaboración y Creación Internacional de Escuela de Cocina. De la granjita de Escuela de Cocina. Me dijeron, la familia de Colón, me dijeron, chicos, hay que hacer una receta con albóndigas. ¿Qué hacemos? Nunca hicimos, hicimos varias, hemos hecho de todo. Digo, ¿por qué no hacemos algo inventando, uniendo la cheeseburger, que es la hamburguesa con queso, con la albóndiga? Y todo eso lo montamos sobre un pan de vina de Pancho, pero un pan de vina a base de papa. Es lo que quedaba y metieron todo junto. Puede ser también. ¿Qué se habían tomado antes? ¿Se tomaron algo? Casi toma de todo, pero hay mucha creatividad, hay mucha gente creativa. Un trofeno, que se habían tomado algo, alguna cosa... Sí, un otro stop. Sí. Escuchame. Atendeme una cosita. Arranco con... Pancetuli. Pancetuli, que la voy a saltear. Bien. La corté finita. Chiquitita, chiquitita, ¿eh? Chiquita, Coco, exactamente. Chiquitita. Así que la cortás chiquita, le saqué un poquito la parte del cuerito, la parte más durita. Sí. La voy a saltear toda ahí en la sartén esa que está recontra caliente, ¿eh? Perfecto. ¿Vamos? Valia, valia, valia. Vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo. Es el último día, pero dale todo. Sí, vale todo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Mueva, mueva, mueva. Dale con todo, ¿eh? Dorame esa panceta. Acá está el momento que le sacas el sabor, que le extraece ese potencial que tiene la panceta, que al dorarse, al cocinarse, queda bárbaro, que es algo de las cosas más ricas que hay en la cocina. Una panceta ahumada, dorada, salteada, te levanta cualquier comida, ¿eh? Sí, sí, te levanta. Capaz que te la dejo a unos tres gauchos. Sí, a unos tres gauchos que están ahí. De esta, un gaucho mayor discusión de Punto Cocción de esta, ¿no? No, 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 no. ¡No, no, 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 no. Me encantó el debate igual, ¿eh? ¿Viste? Anduvo bien el debate igual se ve, ¿viste? Sí, ya estuvo bien. Así que, ¿se parece que hay que debatir más seguido, viste? Muy comentado en la red, ¿eh? Muy comentado... Hoy nos vamos a interar, no sé cuándo. Muy comentado en la red, ya pasó. Claro, 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 ya pasó, ay Dios. Chiquitita loca. Chiquitito. Yo estoy como en una situación de vida. Pero vos siempre fuiste así igual, ¿eh? Para mí naciste así, como volada. Dispersa de sí. No, es que en un mundo lindo, fantástico. De fantasía, ¿no? Sí, de fantasía. Como Alicia. Como decir una nube de pego, ¿no? Básicamente. Bueno, no, no, yo no digué eso. No, 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 no. Es el secreto de su éxito, chicos. Chávenlo ahí, básicamente. No, estoy como en una situación de vida que no sé en qué día vivo. Ah, viste, sí, suele pasar. Igual nos pasa a todos de 5 a 7, ¿eh? No, eso, el día de la marmota no es que... De 5 a 7 nos pasa a todos, no sabrían qué viste. No, es ahora, es el mes. Después de caminar. Olvidate que nos pasa a todos. Ay, qué suerte, qué suerte. Es el verano. Porque sentí que no sé... Te vas acomodando sobre la marcha, ¿viste? Bueno, si te acomodás estaría buenísimo. Bueno, ¿qué pusiste ahí, Paco? Gracias, Corbe, te cuento. Bien, bien, bien. Ah, bueno, la cortó la conductora. Como llama la cordura, me parece muy bien. Sí, muy bien. Te cuento, tengo carne picada, ¿bien? Calidad, una buena calidad, medio especial. Un poquito de grasa, pero no mucho, ¿ok? Yo estoy intentando emular lo que es una hamburguesa con queso que todos sus ingredientes van a estar metidos acá adentro. Entonces, le metí un poquito de azúcar para levantar sal, obviamente. La cebolla que la metí cruda, bien picadita, nada, media cebolla. La querés saltear un poquito, tipo caramelizar, también te permito. Acá voy a ver, estoy como Jimena, que estoy lax. Amplio. Amplio. Amplio, amplio. Abierto a la vida. ¿Laxo qué significa? ¿Laxo como esto? ¿Laxo? No, no. ¿Cómo? Eso no es laxo. No, y bueno, pero eso es otra cosa. Si sos elástico, sos la laxa. Mirá, Soco dice que es una persona laxa. No, no, me lo han dicho los que inició, por eso los problemas. Soy lax. Soy la abierta. Claro, abierta, laxa. Como elástico. Laxo. No sé si abierta es sinónimo de laxo, amigo, perdón que te diga. No, así como. Chicos, qué buena carne, picada. Ay, chicos, cómo estamos todos así como llamándonos a la cordura. Y le agradecemos a Toro Argentino por esta maravillosa carne argentina increíble. Los mejores cortes al vacío los mantienen sabor, no generan olor. Los encuentras en las redes como arroba toro-argentino. Te fijan los puntos de venta. Y si tenés suerte, te entregan en tu casa, así que llama para el fin de. Sí, aprovechá. No sabemos qué día estamos, pero no importa, si te llegas el fin de, te vas a llevar el fin de. Capaz que es martes hoy, capaz. Pero puede pasar. Ahí está, puede cambiar. Puede cambiar. Si no, llamarlo para el jueves o para el fin. ¿Qué te pasa? Puede ser que se suspendió el martes de golpe y es jueves, ¿viste? Ay, claro, no sé. Capaz. Pero bueno, llamar a Toro. Capaz que estamos en septiembre también, por la duda. Capaz, en algún momento me parece. Claro. O feliz navidad, podemos decir. La gente se enoja, dice que es un programa repetido. No, no. Una señora me escribió. Me puso, hasta que el canal lo ponga vivo, no los veo más. Se están perdiendo programones. Se me honra, qué pena. Usted se lo pierde. Usted se lo pierde. Usted se lo pierde. Peleándose con el televidente. Muy bien. Programas hermosos estamos haciendo. Ganando seguidores. Así que. Bueno, te cuento, pará, te cuento. Paco sigue poniéndole en la bolsa de Pandora. Cuidá, si no sé qué le mete ahí adentro. Linda piñata, eh, Tomás. Gracias, Coquito, gracias. Eres un chupetino. Le metí, atención, una cucharada generosa de mostaza. Sí. Una de ketchup. Y acá entra toda esta hermosa pancetita salteada. La papa. Está caliente. Ahora me voy a quemar un poquito, pero no pasa nada. Y acá mezclás, bien. Mezclo todo, eh. Mezclo sin quemarte. Che, que polenta estas hamburguesas. Estas... Albondigotas, eh. Sí, miráte que son muchos. Puro sabor, eh. Puro sabor. Puro sabor. Y acá mezclás, mezclá con ganas. Sal, le pusiste sí. Le puse sal, pimienta capaz que tenés ahí, si no te preocupes. Sí, ahí está, mirá el pimentel. Ah, me tenés. Con todo lo que tiene igual, no me falta nada. Vamos estirando. Pará, antes que me olvide, un saludo a mi amigo Mariano, que cumple años de la plata. Vamos Mariano, que nos mira siempre, le cumple 42, le dicen el oruga, nunca supe por qué le dicen el oruga, pero un saludo a mi amigo, nos mira siempre y la plata nos banca desde el primer momento. Capaz que porque está próximo a ser una mariposa. Sí, estoy bárbaro. Puede ser. Puede ser. Yo lo pensé, pero no lo quise decir, sí lo pensé. Beso, oruga. Vito, estaría bueno saber por qué le dicen oruga, porque la oruga es como un gusano más grandote. ¿Viste? Ahí va, ahí va. Chicos, estamos a nada en National Geographic, ¿eh? Qué horror, qué horror. Es verdad, si nunca lo había pensado. ¿Cómo vas a poner una foto del oruga en algún momento? Chiquilita, te está quedando la carne, ¿eh? Amasá con ganas, ¿sabés? Amasá con ganas. Amasá con felicidad. Lograme el colágeno ahí, lograme esto que se una, que cambie el color, que empiece a unirse bien la carne, que no se despegue para formar la albóndiga y tiene que alojar con tener un relleno que tengo ahí, que es esa hermosa, ese quesito cheddar. Si seguís amasando, vas a hacer una base de chiquita y amigo. No, para nada. Haciendo un cambio. Haciendo un cambio. Igual está bueno porque tomó como un color rosa dior. ¿Rosa dior? ¿Qué es rosa 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 dior? Se ve que sí, un éxito. Pero con farmacolores, de otros colores. Claro. Cosita bebé. Mira lo que hace Paquiño. A lo que, entonces, uno, si tenés queso, si tenés un quesito, algo bonito, si tenés un quesito en cubos o un quesito tipo cheddar. A ver, si no tenés cheddar, cualquier queso semiduro va a andar bien. Queso azul puede andar bien también. Una muzarelinia. Una muzarela va a quedar bárbaro. Bien. Y me cerrás bien, 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 bien. Y esto se va a cocinar, ¿eh? Igual tenés que arrancar pasado mañana si las querés comer, ¿no? Tiene un tiempito, tiene un tiempito, tiene un tiempito. Y ahí vas logrando el formado de la bonita. Vamos a cocinarlas, después ahí tengo unas que quedan un poquito más chicas, ¿eh? Están un poco más chicas ahí, ¿no? Sí. Bien. Papá albóndiga y las albóndiguitas. Como que con la tuya comen 14, amigo. Sí, claro. Voy para allá, Dine, voy para allá. ¿Y esas están rellenas también? Creíamos que sí, bueno. Puede pasar cosas acá. Claro, puede pasar que, claro. Es escuela de cocina. Tiene corazón. Tiene corazón. Tiene corazón, mirá. Ay, la voy a cocinar directamente en la sartén con un poquito de aceite. Bien. Y ahí la vas a... Si tenés tapa, tu sartén tiene tapa, mejor incluso, ¿eh? Yo lo que no quiero es meterle mucho líquido. Nada de salsa de tomate. Cosas raras no, chicos. No. Por favor, a esta altura. Bueno, cosas raras no. Me gusta que le pusiste poquito aceite. Un toque de este corbex. Este tío las hace medio incitadas. Bien, bien, me gusta. Un toque de aceite y, mirá, si tenés una tapita, la vas cocinando ¿para qué? Justamente para que se cocine bien pareja, porque es bastante gordita. Sí. Muy bien, muy bien, paquito. Bien, atención, entonces. Capaz que ahora te viene Corbe a mirarme las emociones. ¡Vamos! 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 ¡Entra Corbex, entra Corbex en equipo! ¡Aquí está! ¡Entra Corbex en equipo! ¡Entra Corbex, entra Corbex. Sí, entra Corbex. ¡Bien Corbex, bien Corbex. Entrenen, entrenen, entrenen. Todo, las astra se cuidó todo. Gracias, Corbex, por venir, ¿eh? Bien, gracias por venir. Gracias por estar. Sí, sí. Siempre presente con nosotros. Atención, cambio, cambio total de paradigma. ¡Cambio! Cambiame la música. ¡Cambio! Estoy haciendo un curso de oratoria. ¡El perrito se puede grasa! ¿Cómo vas? Y me dicen, fundamental, la pausa. Yo no la hago nunca. Pausa. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Está muy bien! Ese va para el clip. Todo bien, todo bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Viste que uno arranca a hablar y arranca y no para. Es verdad. Esta es una pausa, silencio. La gente se queda pensando qué le pasa a este boludo. ¡Oh, no! Y genera esa expectativa. Es buena, es buena esa, ¿eh? El poder, se llama El poder del silencio. Hay un libro que se llama así. Vamos a empezar a hacer eso en la receta. Ah, de Power of Balance. Una pausita. Sí, te la voy a cambiar de, perdón. Sí, decime. Es muy fuerte esta y me... Ah, bueno. Sí, corre, lo que vos sientas cómoda. Es que no respetamos la receta, Paco. Y la pausa que vendría a ser, porque le agregaste ahí algo. Pausa. Pan de viena, pero de papa. Un pan de pancho, característico, al cual le vamos a agregar atención. Sí, creo que igual la tenés que hacer, no tenés que nombrarla cada vez que la vas a hacer, creo. Ah. No, no, yo para que ustedes lo grafiquen. Ah, ok. Lo está haciendo con su titulado el curso, por eso. Ponen en el graf. Pausa. Claro, es un curso. Pausa. Entonces. Me gusta, pero se callan todos. Funciona ustedes. Pero ¿por qué lo dicen? No sé por qué lo dicen. Es buenísimo que lo digan. Es como congelado y no armado. O sea, el curso de oratoria te van a rajar mañana. No, yo ni. O sea, sería... No digas quién lo da. No lo vean. Bueno. 550 harina, 3 o 4 ceros. Si tenés 4 ceros, en este caso, mejor. 100 de azúcar, 15 de sal, 100 de leche. Como hago y digo generalmente, pero hoy no lo voy a hacer porque no tengo tiempo, activame la levadura previamente. Active. En este caso, 20 gramos de levadura fresca o 5 de levadura seca, que la vas a dejar con la leche, en un bar cálido, leche a temperatura ambiente, un poquito de harina, un poquito de azúcar. Y cuando empiezas a burbujear, tu levadura está alive. ¿Bien? Ah, is alive. Está viva. Pero hacerlo siempre. Uy, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los dos dolobus esos? ¿Qué hacen? No, no, no. Sigue con la receta porque me duele la columna. Perdón, perdón. Hay que inyectarlo. Me está guiando, me está guiando, me está guiando. Perdón, Paco. Pausa, Paco. Yo estoy, yo estoy. Huevo, huevo. Un huevito. Huevito. 10, no, perdón, 20 de aceite. Bien. Sigo mezclando, sigo mezclando, sigo mezclando. Y esto tiene puré de papa, un puré de papa bien liso. Vas a hacer un puré de papa bien, bien liso. Es decir, lo pisás, le metés un poco de ganas. Y si te ves que tiene mucho grumo, meten un poquito de líquido. Solamente de papa, nada más. Bien, papa. Si ves que tiene mucho grumo, te acepto unas gotitas de... Amigo, la papa te da humedad o para qué lo usas? Bien, porque la papa te va a dar un montón de humedad, un montón de cuerpo y un sabor final que sumo un montón. Pregunta, si no tengo ganas de hervir papa, ¿puedo hacerla, por ejemplo, con la papa en escamas, hidratarla y hacer su puré? Me encanta eso, claro. El clásico puré de papa en escamas va súper, súper bien. Sí, genial. Súper bien. Yo arranco un bowl, arranco un contenedor, así me enchastro menos. Una vez que tu masa empieza a estar formada, ya ahí sí le metes mano. Pausa. Ahí va. Perdón. ¿Viste cómo funciona? ¿Viste cómo funciona? Claro, el chico. Que Paco lo esté viendo en subtitulado, no significa que lo tenga que decir. No, pero bueno. Se puso de moda ahora el pan de papa, ¿viste? Sí. Sí. Recontra, recontra. Cambia con su boda. Está bárbaro. Bueno, eso creo que es un poco el boom de la hamburguesa también, ¿viste? Sí, también. El boom de la hamburguesa que ha traído grandes cosas, innovaciones como, por ejemplo, el pan al boom de borniguesa. ¿Cómo? Sí, te entendí. La pan bondiguesa. Lo tenés en el graf, amigo. Ayúdate. Bueno. Lo que pasa es que la inventamos hoy. Esa cátera no me la leí, ¿sabes? No, claro. No llegaste a... La bolilla esa no la tenés. No estaría llegando, ¿eh? No estaría llegando. Muy bien. Vamos, estamos rolando la masa, ¿eh? ¿Cómo estamos de tiempo a todo esto, va, Ucho? ¿Cómo estamos de bien? Te queda uno. Ah, estamos bien, estamos bien. Bien, bien, bien. Bien cala, bien. Bien cala. La venta un poquito seca, che. Voy a meter un poquito más de agüita ahí. Si ves que le falta agua, le vas agregando, pero da poquito agua, chicos. No me tienes un chorro de agua. ¿Yo qué hice? Me mojé la punta de los dedos. Ahí va, me gusta. Y le incorporé agua. Y con esto vas a ver que con muy poquito... Método de penetración. Ahí está. ¿Cómo dices? Es el método de penetración. Sí, sí, de verdad. Es así. Se llama así. Tenés que mojar, humedecer las manos y vas tirando o salpicás y vas penetrando la masa. No tenés que amasarlas, sino rompes ahí para que crezcan. Pausa, pero la de en serio. Pero la de verdad. Bueno. Pausa, pausa. Yo tengo una duda acá porque vos suscite. Método de penetración, pausa. Es albondigota. Sí. Sí, Corbe. ¿Cómo manejamos la cocción en una albondigota, papá, con las albondigotas de velasaco? Ah, bien, Corbe. No, va a llegar a un punto en el cual todas van a estar cocidas. Ah, se ponen de suave. Y las hace leche si querés apagarlas ya. Claro, las hace... Ya la tenemos. No, porque la florcita me está agregando cada vez más queso, no sé. Ah, ahí está. Che, qué linda masa te quedó, ¿eh? Qué porque viene, ¿eh? Con la técnica de penetración de corbetta es impresionante, funciona, re-funciona, ¿eh? Viene maravillosa. Todo. Esta masa, atención, es muy pesada, es densa, necesita tiempo, necesita calor, necesita que la cobijes, que vos le transmitas tu energía, tu positividad, ¿ok? Que no estaría teniendo. Adoptá una masa. Entonces, dale tiempo. Es como si fuera un pan dulce, que viste que tarda el pan dulce. Que decís, ¿cuándo vale este gauche, no? Como a besos, dale, la noche es la más corta, no lo sé, yo solo me gasto, quédate, 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 quédate. Qué maniño, boludo, ya. Pausa. Bueno, tengo esta masa que ya leudó. Sí, muy bien, perfecto. Que ya leudó, ¿cuánto tiempo? Y va a tardar una hora, con esta temperatura y este calor, una hora debería estar, si no está en una hora. Horita, para mí, brindame. ¿Cómo se planchó? Pedite, ¿cuándo te compré un pan de la hamburguesa? Qué linda textura que tiene esa masa. Qué bien que le hace el descanso. Qué bien que le hace la pausa. Sí, parece un panara eso. Sí, parece un panara. Qué lindo que está. Esto va a ir a un segundo, leudado. Atención, ¿eh? Atención. Muy bien. ¿Cuántos te salen con esto? Y depende del tamaño, pero yo te diría que te van a salir alrededor de unos seis. Parecen escones eso. Como mucho, ¿eh? Sí. ¿Cómo, Coco? Parecía forma de escón, ¿viste? Seis o ocho, mirá. Mirá, 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 qué linda textura tiene esta. No, es precioso. Ah, ahí está el bollado. Y ahí lo bollamos. Y ahí lo bollamos. Él bolla muy bien. Qué bien, qué bolla, te iba a decir. Sí, sí. Tiene una habilidad. Años, años de experiencia. Años de bollado. Es un bollero casi de ver. Sí. A ver bolludo, ¿eh? Tu próximo video de Instagram, amigo, tiene que ser vos amasando. ¿Yo amasando? Sí, en cámara lenta. En cámara lenta. Muy bien. En cuero. En cámara lenta. Sí. En cuero. En cuero. En cuero y con aceite. Marina tirándote aceite. No, en cuero, Paco. Qué rato. No, en cuero no. Bueno, Jimena. Porque, chicos, los cuerpos son cuerpos. Son todos hermosos. Muy blanco. O te tenés que dar una sopleteada. Una vez intenté hacer en cuero para una marca y me bocharon. No, no, no. ¿De verdad? ¿Eso? Hay unas buenas sopleteadas. Te pedís una buena sopleteada y... Sí, pero tengo miedo de manchar la sábana después. No, pero después te bañás, amigo. ¿Después te bañás? Sí, no, no, no. ¿Y para qué me sopleteo? No, la sopleteada te sirve para como cinco días. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cinco? ¿Te sopleteás y no te mancha nada? Ah, para un solo día decís vos. Tienes unas cosas que te tunean el cuerpo que después si no te las presto. ¿Eh? Después te las sacás. Claro, podemos hacer eso. Ahora cuando llegas de las vacaciones, te hacemos todo. Te sople. Te hacemos el... Sí. Te hacemos el tuning, ¿querés? Yo me prendo, pero de... Dale, obvio. Yo traigo, es un aerosol que te lo pones y te lo vas untando y quedás así bronceado y después te bañás y se te va. Te pones la ropa y te quedas naranja. No, 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 no te mancha la ropa. No, no mancha. No, no es espectacular. Bueno. Bueno, por verlo. Sabes que no va a salir nada bien de esto, hermoso. Ah, es un palo de escuela de cocina. Mirá, este es otro jugo. Sí, el primero. Ah, el primero. Abril lo trajo, primer programa. ¿Y si le de esta? Sí, le queda la marca, le queda. Dale con ganas. Sí, se ve, se ve, se ve. Sí, sí, sí. Sí, sí. Algo le queda. Ahí se ve, ahí se ve. Bien. Bueno, si buscas la formita de tu pan de bien, ¿a qué vas a hacerlo? Lo estirás con palote y vas a presionar y vas a enrollar, ¿bien? Ah, mirá. Ese es el famoso troncho. Y esto luego va a tener otro leudado para darle el clásico estiramiento y formas el pancito de bien. Incluso lo podés perfilar ahí para que quede más frío. Es un papiro. Qué tierniz. Esto va a tener un segundo leudado, ¿eh? Queda raro, pero va, ¿eh? Sí, sí. Va, va, va. Esto va ahí a un segundo leudado. ¿Bien? Bien. Tenga unos acá que ya están listos. Mirá qué lindos leudaron estos. Mirá qué lindos le quedaron a Florcita Manomágica. Esta es Greichu, Greichu. ¿Cómo creció? Ay, Greichu. Greichu tiene muy buenas manos para el troncho. Bueno, bueno, no vamos. El segundo leudado debería ser un poquito más rápido. ¿Bien? Media horita como mucho. Y ahora sí, horno. Horno 180, 190 grados. Pincelás con mucho cariño, mucho cariño. Un poquito de huevo batido con leche. Qué amor. Un poquito de huevo batido con leche. Un poquito de azúcar si querés meterte para que tome más color a este batido también. Huevo, leche, azúcar. ¿Bien? Sí. O solo huevo también, ¿eh? Bien. Pincelame bien toda la superficie del troncho. El pebete. El pebete. Es un pebetín, un pan de hiena. Un pebetito. Y te encamé una semillita si querés agregarle. Aparate que si no le pones la pincelada previa, la semilla no se te va a pegar. Así que siempre pincelame previamente, ¿eh? Y al horno, amigos. ¿Cuánto tiempo? Por este tamaño. Son cuatro nada más. No más de 20 minutos. 22, 23, 24 minutos. Opa, ¿qué exacto? Me cansé. Voy al horno, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo hice todo, Paco. Temperatura, ya lo dije, 180. ¿No lo dijiste? Bueno, ¿les parece que vamos a la receta y después hablamos uno? Pero, ¿cómo no? Vamos a la receta. La receta albóndiga de cheeseburger con papa de papa. Y sesamo, un kilo de carne picada especial. 100 gramos de panceta, ketchup, mostaza, lo que vos querás. Una cebolla, sal y pimienta, queso cheddar, 300 gramos. Para el pan, lo siguiente. 550 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 15 gramos de sal, 10 gramos de levadura seca o 25 gramos de levadura fresca. 20 centímetros cúbicos de aceite, un huevo, 100 centímetros cúbicos de leche, 100 gramos de puré de papa y sésamos, cantidad necesaria. Bueno. Sí, qué lindo, ¿eh? Hermoso todo, ¿eh? Arma uno acá, mirá. Ármate uno. A mí, el pan de Pancho, a mí, ¿eh? El pan de Pancho me gusta abierto desde arriba. Bien, ¿eh? Hay gente que lo abre de costado y está bien, ¿eh? Sí, pero está bien porque así contiene todo lo que lo vas a poner. Tiene razón, chico. Me parece que es un poco mejor, ¿viste? Sí, contiene más. Mirá que linda amiga, mirá que linda amiga quedó. Pero pará, ¿esto de abrir el pan de Pancho por arriba es medio nuevo o medio modernoso? ¿Sabés que para mí no? Al contrario. Hay países donde se consume así. Ah, claro. Donde se consume por arriba y no de costado, digamos. Claro. ¿Qué querías? ¿Las abunditas, Corby? Sí, mirá, tengo esta. Mirá qué color. Venga, bebé. Pero en nuestro país es común de costado, ¿no? Es que por lo general es de costado porque separás la parte blanda de la parte más durita como del pan. Ah, ese lo voy a cortar mal. ¿No le cuisieron salsita ese? Acá le falta salsita. Ay, cómo está cala, dice. A ver esos meatballs. Bueno, acá es bueno. Cala. Y acá le condimentás con lo que quieras. Tenemos unos pepinillos tipo picles. Tienen un color medio raro. Están como medio palidochos, pero están buenos, ¿eh? Sí. ¿No? Medio como raros. Si vos decís, amigo, querés un tenedor para esto, ¿eh? Y acá tengo unas hermosas cebollitas. ¿Esta super power va una sola o va...? No, entran dos y una otra. Esa gorda la para... Esa gorda la para... Esa gorda la para... Esa gorda la para... Al plan que se comienza. ¿Ese qué le pasó? ¿Lo descuartizaron ahí? No, es que para mí estaba cortado... Sí, no, estaba cortado ya. ¿Tenés otro? Acá tenés otro, Pocha. Ah, dame otro. Sí, ¿no? Acá hay otro. No me cae más, mirá. Que no se corte. Ese es para probar. Uy, mirá qué lindo está ese. Divino este. Me entra en todo esto como diciendo... High. Arreglate, amigo. High volumen. Hacete cargo. Che, bueno, pará. Abramos un albóndi a ver si... Pasame la grandota, Corby. La tenés ahí. Acá iba. ¿Dónde está? A ver si tiene su interior con algo. La abro al medio, ¿eh? Bueno. Hay unos que perdieron su interior, ¿eh? ¿Cómo? Perdieron su interior. Y acá tengo cheddar también. Voy a ir, ¿eh? Vamos. A ver. Al final, Corby, la puló, ¿eh? Mirá, ahí está. ¡Opa! ¿Cómo te dejé la rondigota? Mirá cómo te cociné la rondigota en la cordeta. Ahí va, ahí va. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí va, ahí va. Un punto perfecto. Qué bien, qué bien. La pancetita ahí dando vueltas. Espectacular. Beautiful, beautiful. Muy bien. Sí. ¿Y eso, la cita la tiramos arriba? Sí, vení, vení, vení. Sí. Mirá cómo está. ¿Qué pasó? De golpe se detuvo la producción ahí, ¿no? Pará, vení acá. Ah, tenés una cita de cheddar. Básicamente, derretimos un poquito de cheddar con crema, con nosotros cheddar. ¿Cómo le gusta el salseado, viste? Del hecho crema. Me encanta ella, el salseado le gusta. Ay, sí, me gusta, la chorreada. ¿Y a quién también? ¿Querés? Sí, vení, vení. Y aparte, ahora viste que está muy de moda chorrear demasiado cheddar arriba de lo que venga. Ah, lo que se den, por ejemplo. Que le den candela. Porno, ¿no? Sería food porn. Está caliente, sigue ese, no se va a morir. Mirá, 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 mirá. ¡Oh! Mirá. La corbeta disfruta. Pero eso es que comelo con guantes. ¡Pasame una guantesa! La corbeta disfruta con eso. ¿Tiene uno de pepino, Nico? No, te agradezco, amigo. ¿Hacelo con uno de pepino y cheddar? No me gusta el pepino. ¡Oh, no está pepino, tampoco! ¡Qué pibe complicado! Sí, ¿cómo está? ¡Qué pibe complicado! Yo estoy compartiendo los panes. Sí, vamos a picarlo. Ahí está. Estoy compartiendo los panes, ¿eh? Muy bien. El de cheddar, guarda con el de cheddar, ¿eh? De uno saca 80 mil. Trae espacio, amigo. Lo que pasa es que te confundes, ¿sabes qué? No, 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 sí, sí. ¿Cómo se llama? ¡Mirá este querido relleno, Nico! A ver. A ver. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Bien, eh! ¡Muy rico, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amiguito! ¡Muy bien, amiguito! ¡Muy bien, amiguito! ¡Merece como sentirse en... ¡En New York! ¡Qué tierno el panche! Muy bien, espectacular, ¿eh? ¡Muy bueno! ¡Se deja, eh! ¡Pausa! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Hermoso! ¡Gracias!